Si hablamos de la pantera rosa estamos hablando de una verdadera joya y es que lo que daba nombre en la película que veremos hoy a una gema rosada de importantes dimensiones y un valor incalculable se convirtió en la gallina de los huevos de oro bajo la forma de un simpático dibujo animado. Hoy asistiremos a la primera aparición de la pantera rosa en la pantalla. Ella es quizás la más llamativa estrella de la película, pero hay más. David Niven y Peter Sellers acompañan a este original personaje en una historia en la que Blake Edwards hace gala de su genialidad para la parodia. Y es que puede haber algo más absurdo y divertido que una pantera rosa. Hoy en el Callejón de las Maravillas la película que dio origen a dos carismáticos personajes, la pantera rosa y el inspector Clouseau. Y para comentarla, otros tres carismáticos hombres, como son José María Soria, Chema, todos ellos del Cine Club Mariana y de la Verdad Reina. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Benzi, buenas noches. José Luis Pozo, José Chu, hola. Hola, Benzi. Y Carlos Torrijos, ¿cómo estáis dispuestos a ir a buscar a la pantera rosa? Pues vamos a ver si conseguimos encontrarla así, porque con la ayuda del inspector Clouseau seguramente que lo consigamos. Bueno, con la ayuda del inspector Clouseau seguramente no la encontremos nunca. Por eso hemos venido los tres. Claro, de apoyo, ¿no? Sí, 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 sí. A Clouseau. Efectivamente. Pero vamos, nosotros le recomendamos a todos los que nos acompañan esta noche que no se muevan de su butaca, porque lo van a pasar muy bien. Es una película muy divertida y la verdad es que es una delicia siempre el ver a Peter Sellers, sobre todo en estos papeles que los borda, ¿no? Diríamos que de la comida del absurdo, ¿no? Porque es un personaje tan difícil de creer que solamente verle, moverse por la habitación o por cualquier sitio, ya te dan ganas de reír porque es un inspector increíble, ¿no? Pero tan divertido que lo van a pasar muy bien, no se lo pierdan. José Echu. Sí, yo creo que lo han tratado de imitar muchísimos, pero no lo han conseguido. Yo creo que no hay ningún Peter Sellers 2. Y yo recuerdo que yo conocí antes a los dibujos que la película, claro, la película del 63 yo tenía dos años cuando la estrenaron. Y creo que la vi, pues yo vería esta película en 80. Y además creo que fue la primera de toda la saga. Creo que he visto todas las que han hecho sobre la Pantera Rosa, ¿no? Pero con protagonista ya siempre creo que incluso David Niven yo creo que solo sale en esta. Y a mí me fastidiaba que no saliera más la Pantera Rosa porque a mí me encantaba la Pantera Rosa de pequeño. Era una cosa, me parecía, de los mejores dibujos animados que se habían podido hacer, claro. Y la verdad es que tiene una fuerza. Solo con ver lo que sale al principio, la cabecera de la película, pues ya se ve la potencia que tiene. Sí. Carlos. Bien, pues está casi todo dicho. Pero bueno, hablamos un poco, si acaso, ahora en el principio de los actores. Que no solamente está Peter Sellers. Está David Niven, formidable, caballeresco, elegante. Está Claudia Cardinale, maravillosa. Además en un año en el que hizo otra película también, El gato pardo, de Luchino Visconti, también en este mismo año. Y va de felinos todo. Sí, pero es más oscuro. Y tenemos a Robert Parner, que bueno, hace aquí su papelito y a capuchín la señora Lusso. Un poco particular. Hay mucho que ver, muy divertido además. Bueno, fíjense que todavía no hemos empezado, ya nos estamos riendo. Que no se la pierdan, la Pantera Rosa. Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Acabamos de disfrutar de La Pantera Rosa, una película del año 1963. Interpretada, iba a decir, por un felino muy particular. Pero no, porque en realidad La Pantera Rosa era la gema, el diamante que se ve en la película. Lo que pasa es que Blake Edwards encargó a un dibujante, un personaje y al final casi tuvo más éxito. Pero es el dibujante de Skiri González, el dibujante de Piolín. De El gato silvestre. Sí, pero es que a este personaje de La Pantera Rosa en dibujo le aplicó la inteligencia especial. Porque la verdad es que los dibujos de La Pantera Rosa van más allá de dibujos animados. Y yo me acuerdo luego, sacaron unos que eran el oso hormiguero, no sé si os acordáis de los dibujos del oso hormiguero. Que eran casi mejores que los de La Pantera Rosa. Es decir, esos hormigueros, pero que eran mala persona. Bueno, mal oso. La Pantera Rosa no es mala. No, no es mala, no. Es muy suya, muy inglesa. Es muy gatuna, es que es pelina. Es muy elegante y muy inteligente, aunque a veces las cosas le salen un poquito mal a La Pantera Rosa. La verdad es que fue una bomba, porque claro, de unos, iba a decir simples, no tan simples, claro. Es evidente que no tan simples. Los créditos del principio se los encargaron a Frilling, que es a qué te referías. Las simples, pero son geniales. Y son tan, claro, que fue una bomba tal que de ahí salió y surgió luego el personaje, vamos, los dibujos animados de La Pantera Rosa, que no son anteriores a la película, nacen a partir de este dibujo que creó Frilling. Y se convirtió en todo un acontecimiento, claro, de esa serie de dibujos animados, de ese personaje casi silente, porque apenas habla nunca. Habla en una versión posterior, en dos capítulos creo que habla. Pero muy poco. Sí, sí. Todo hace mucho tiempo. Y claro, con esa melodía también de Harry Mancini, que ha sido fantástica y que le ha venido a... Claro, porque también es una melodía muy felina, le va muy bien a la... ¿No? A la Pantera Rosa con corrimiento. Turún ese. Esos acordes, la verdad, que vienen al pelo a de... O no sé quién se ha adaptado a quién, ¿no? Pero es verdad. Tutún, tutún. Debe ser con un bajo, ¿no? Es un saxo tenor. No, pero el tutún, tutún debe ser un bajo. Pero desde luego, y luego también, no sé si recordáis que había en los años 60, 70, el show de la Pantera Rosa, también con el inspector Clouseau, que era un dibujito del inspector Clouseau, claro. Y ahí es donde salió luego los hormigueros. En los dibujos del inspector Clouseau, no tenían tampoco... Un desperdicio. ...fantástico también. Claro, y luego hay ocho o nueve películas que incluso en algunas salía Clouseau, salía Peter Ceres después de muerto. Porque había imágenes... No, en alguna más. En dos o tres sale Clouseau... Porque la última ya que me da, murió de pronto, inesperadamente, Peter Ceres. Dos años después sigue saliendo. Sigue saliendo Clouseau. O sea, usaron imágenes de las anteriores para rematar. Es que llegó a hacer con Black Edward siete películas. En la séptima creo que ya fue cuando falleció y la mayoría del metraje ya tiene que salir otro actor. Y luego sale Benini, el hijo de la Pantera Rosa, ¿no? O el hijo de Clouseau, que no me acuerdo. El hijo de Clouseau. No, el hijo de la Pantera Rosa, se llama la película con Benini. Con Roberto Benini, sí. Con Roberto Benini, sí. Esa no la he visto, ¿eh? Yo creo que la venía en el visto. Es olvidable casi esa película. No es nada. Y claro, el que le da la réplica a Clouseau en la mayor parte de las secuelas es este actor francés que hace estos gestos con el jefe. Gélez Lowe. Sí, que es buenísimo. Esa, que era superintendente de la I.F.U.S. No sale en esta película, sale en la otra. Que es maravilloso. Es que es el contrapunto. Porque además que le tenía unas cosas que no le podía ni ver. Porque el inspector Clouseau solucionaba las cosas sin querer. Y eso es lo que le fastidiaba superintendente de I.F.U.S. El otro personaje de dibujos animados que ha surgido a raíz de Clouseau es Gatchet. El inspector Gatchet es tan anormal como Clouseau. Es que es la tercera película. Sí. La tercera, sí. En el regreso de la Pantera de Rosa. Porque la segunda es en nuevos casos del inspector Clouseau, aparte. Que para mí yo creo que es la mejor, la tercera. La tercera. Que es la que sale este. Y sale su criado. No sé si os acordáis de que el chino, Caizo, me parece que se llama. Que era el que le preparaba. Y en su casa estaba esperándole. Caizo es un japonés. El japonés. En su casa estaba esperándole y cuando abría la puerta, a hacerle llave. Y eso. Pero es que aquí te da pie a que pase eso. Porque cada vez que me ha salido a una puerta, haces... Exacto. Pues eso es en la tercera, en el regreso de la Pantera de Rosa. Que para mí es la mejor de todas. Yo creo que hay una declaración de intenciones de lo que es el personaje de Clouseau. Desde la primera vez que aparece Peter Seves, ¿se acordáis? Cuando la bola del mundo esa la hace girar y se acaba cayendo al posar la mano. Y a partir de ahí te das cuenta de quién es el hiperton. Con quién estamos tratando. Y cómo se levanta todo digno rápidamente y retómalo. Se lo toma tan en serio que le sale todo mal, claro. Ya estás a cuenta de quién es. Hay un personaje que es paralelo, que es paralelo, bueno, posterior, que es el gendarme de Funes, de Luis de Funes. Pero es seguidor de Clouseau, porque esa película es del 63. Claro, viendo estos personajes, dices, Dios mío, la gendarmería francesa. Sí, sí, sí. Pero como... La verdad es que es un lugar muy curioso. Sí, como lo ridiculizan un poco de eso. Como parece tenerlo todo controlado, que aquí está siempre en el sitio y tal. Y el problema es, claro, porque la escena de la fiesta final es un depropósito. Siempre se han resolvido en los casos por azar. O sea, no porque él lo resolviese, sino por azar. Hombre, él se esforzaba. Hay que decirlo, pero... Sí, se esforzaba mucho. Se esforzaba mucho. Aquí, en esta... Ábrame la puerta, es aquí, es aquí. Bueno, no, 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 no. Ábrame la puerta. No, pero rápidamente, en cuanto tiene un par de pistas, la sigla muy bien, porque descubre quién es el fantasma rápidamente. Ya sé quién es el fantasma. Y no. Pero, bueno, tenemos que decir que aquí en esta película, que es la primera de la saga, yo creo que Blake Edwards tampoco tenía pensado hacer más, lo que pasa que tuvo tanto éxito, que ya continuaron la estela de la primera. El espectro cruzo no aparece mucho. No, no, no. Quizá aparece más David Niven, ¿eh? Y no es muy bien. Lo hace estupendo David Niven. Es el contrapunto perfecto al espectro cruzo. Pero la mejor escena de David Niven es cuando se cae de la ventana y sale de la nieve. Esa escena, esa es antológica, ¿eh? Saluda, sorbidita, sorbidita. Sí, bueno, no sé. Por una gran cantidad, por si no hubiese pasado. Claro, claro. Bueno, perdóname, y luego, ¿cómo se le queda la escarcha en el bigotito y en las cejas? Pero él sigue tan digno. La cortina de al pecho y la princesa, todo viene a, claro, al pelo de cuál es la situación. No es pitercines, pero lo hace muy bien de David Niven, ¿eh? No, 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 no. Está estupendo haciendo de esta especie de... Bueno, esta especie, no, este ladrón de guante blanco, además con el guante blanco que va dejando en todas partes. El verdadero fantasma. El verdadero fantasma. El verdadero fantasma. No el inspector cruzo como al final. Que se le quede una cara como diciendo... Pero qué cara pone, ¿eh? Casi que le convence y ya dice, pues bueno, no está mal esto de... Esto de que sea modelo de... Entiendo que Blake Edward en un principio no pensaba, hombre, esta película la hizo como la hizo, pero que si se sacó, luego la saga fue a raíz del éxito que causó Peter Seller. Independientemente de las actuaciones de los demás, de la trama de la película, pero es que lo que realmente impactó en esta película es el personaje de Cusco. Claro, claro, que eso es lo que luego se ha explotado. Pero que ya había reventado la película de Kubrick, de Lolita, ya había reventado la película con la personalidad de Peter Seller, claro. Sí, la actuación de Peter Seller, de Lolita, es genial. Está muy bien, muy bien. Pero es verdad que ya nos ha quedado asociado su imagen al inspector cruzo, bueno, también al guateque de Blake Edward, también. A mí, una sonada que me da... Un personaje torpe y tal. Hasta, bienvenido a Mr. Chains, ya en el año 80, no me sé Chains, tiene mucho del cruzo, tiene esa ingenuidad. Sí, pero sí, es el de Gax, solo con la palabra y la mirada. Es que es buena esta película. Presidente de los Estados Unidos y tal. Que es el preludio de la tontería. Bueno, bueno, que está bien, pero que me parece mucho peor la película de Tom Hanks. Esta que también se conoce y trata con todo el mundo. La de Forrest Gump. La de Forrest Gump. Yo creo que Forrest Gump sale de Bienvenido a Mr. Chains. Sí. Porque tiene un estilo muy similar. Sí, muy similar. Con la personalidad y... Sí, pero lo hace mejor Peter Seller. Hombre, bienvenido a Mr. Chains, me encantaba. Y además el final. El final de esa película, cuando empieza a andar por las aguas. Contente por las aguas, ¿eh? Se clava el paraguas y el paraguas se hunde y él no se hunde. Es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo. Pues yo creo que bebe mucho de Clouseau ese personaje. Bueno, y luego tenemos a Claudia Cardinale y Capuchín. A mí me gusta más la Capuchín, porque la Cardinale es demasiado exuberante. La belleza de la Capuchín... Bueno, pues una princesa, quiero decir, en cierto modo, tiene que sacar... Sí, pero es muy voluptuosa, muy ronda o tal. La Capuchín era una modelo profesional, ¿eh? Sí, sí, sí. Más alta costura y muy prestigiosa. Entonces, no sé, a lo mejor ahí es un empaque de más... La que es muy guapa también es la chica de la otra canción de la película. Exactamente. El número musical. El número musical que suena muchas veces en la película, quitando la música de Mancini que suena repetidamente, que es mejor está esa canción. Esa canción que desde el principio suena y luego sale ella. Pero este número musical a mí me saca un poco de la película porque mira cámara. En lugar de estar mirando a ella, a la audiencia, al público, está mirando a la cámara. Sí, pero es lo que pasaba en las películas de la época, luego de los 70, que de repente se ponían una canción y te sacaban de la trama. Que esto me ha recordado algo a Teke también, que hace un número musical también. En Blake Edwards, ahí a la mitad de la película. Muy similar a esto, porque también es una fiesta, con un grupo de mucha gente. Sí, es muy parecido. Sí. Como personaje de guión, el personaje de Capuchín es una cosa fantástica de guión, ¿eh? O sea, que la propia esposa del inspector sea la cómplice del bandano. Es una cosa espectacular. Y que en ningún momento el inspector sea capaz de sospechar lo más mínimo de su esposa. Es para sacarle un tango, ¿eh? Lo fea y mala que ha sido. Mala vida pasa. Bueno, tampoco es tan mala. Es una engañadora, pero es un mala persona. Engañándole, pero de una manera. Y le vamos a dejar en la cárcel al pobre. Dice, no, bueno, si ya le sacarán cuando volvamos a hacer otro, cometer otro robo, vuelva a actuar el fantasma, pues ya se darán cuenta que no es él y le liberarán. Yo creo que ayuda a la presentación, ¿no? La presentación que hace de ella, que se ve que es una profesional de ladrones y luego ves que es su mujer. Y dices, madre mía, ¿por dónde van a ir los ticos? Cuando llega la comisaría. Es un disparate, pero es fantástico. Cómo es capaz de encajar y que en ningún momento, digamos, se rompa o se salga por ningún sitio, se sea capaz de aguantar hasta el final, siendo la esposa del inspector y la cómplice buscado por el inspector y que en ningún momento, yo no sé, hay que dar mucha filigrana en el guión, ¿no?, para darle vuelta a eso. Pero es que eso potencia todavía más lo que es el personaje de Crusoe, o sea, lo hace todavía más. Más ridículo al pobre. Y cuando le echa la boca a la cebra, cuando le echa la boca. La cebra, volviendo desde el ponche. Y se pone firme la cebra. Yo nunca he visto ponerse firme la cebra, de verdad. Lo del baile de disfraz es un despropósito de arriba. Es un absurdo total, o sea, no puede elegir, la policía no puede elegir trajes más dificultosos para desempeñar su tarea. Es imposible. Es que cuando se apoya en la columna, es de... Empezando por organizar una fiesta de disfraz, es patrón. O sea, cuando... Pero bueno. Es... Es absolutamente genial esta película. Y lo bueno es que las siguientes son magníficas también. Pues son muy buenas, ¿eh? En general. Pero luego esta se contagia, que es el... Me refiero al perfil del seispector Crusoe, al personaje de David Neven, que no tiene que ver con esto, y sin embargo, recordáis, cuando entra en la habitación con la princesa que después de beber, pues a él se la tiene que arrastrar con él. Y entra en su habitación, que está el sobrino, que él no sabe que está ahí el sobrino, le ayuda a ponerle... Y él no se da cuenta, o sea, hay un momento en el que dice, vamos a meterlo en la cama, hasta que descubre... Eso es típico de David Neven, que es el personaje de David Neven. No se salva nadie, no se salva ni Dios aquí. Los invitados a la fiesta, esta señora... Los invitados, que no sabemos de qué van. Sí, sí, la señora esta rubia que... O el señor este que está en medio de la calle de Roma, ¿no? Siendo pasando las noches. Esa esfera formidable, la esfera de la muerte. No se va a ir atarrando el tipo de en medio. Pero llega el momento en el que se vuelve y se sienta a ver si termina, para decidir pasar. Se sienta y espera a ver si termina esto, y consigo pasar y tiro adelante. Oye, qué bien resuelto está el choque de los coches, porque nosotros no vemos a este señor allí parado, observando la escena, pero claro, así lo resuelve Blecky Edwards, perfecto. Ya cuando se levanta ya se han chocado. Ya están todos allí. Yo creo que con esta película de Blecky Edwards renueva la comedia de antiguo... Vamos, la comedia clásica la renueva de una manera especial, porque hasta ahora yo creo que no había habido comedia, sobre todo en los 60. El del Guatequi también se ve. Claro, el del Guatequi también se ve. Claro, el del Guatequi también se ve. Y el posterior, pero el Guatequi es del 68. Es decir que con esto... Renueva y pone en valor una comedia que luego posteriormente se cogería. Hay muchas comedias típicas de este estilo. Sí, pero yo creo que pone en valor la parodia. Es el cine que hace parodia. A partir del personaje absurdo, quiere decir, de esos personajes increíbles y como están como cargados de un halo de, no sé cómo explicarlo, de respeto y de cumplimiento de su función, pero desde el más completo absurdo. Absurdo. Es que en los 50... Oyes las conversaciones de Clouseau con su intendente, con su jefe y tal, y todo parece ir, digamos, que lo controlan, quiero decir, sin embargo, están totalmente fuera de juego siempre. Jerry Lewis es posterior. Son los 60 también, pero es posterior también. El personaje de Jerry Lewis también tiene enganche con este. Sí, en esa época, claro. Yo creo que en los 50 no hay... Sí, también de Jerry Lewis. Pero sí, Jerry Lewis sale también de aquí. Luego, de todas estas comedias del absurdo, parodias y demás, beberían en los años 80, aterrizar como puedas, todas estas, luego posteriormente agárralo como puedas... Sí, todas esas sagas. En los 80, ¿verdad? En los 80, 90, sí. Hasta en esa escena que tú comentabas antes, cuando el choque de los coches, que hay una fuentecita, es una plaza muy típica, a mí me recuerda después, si habéis visto y recordáis, Noche en la Tierra, de Jim Jarmus, la escena de Benigni, el trocito de Benigni, es una fuente igual cuando coge y se cura y empiezan a dar vueltas ahí. Es lo mismo, ¿no? Es una escena de vuelta. Yo juraría que ahí hay Jim Jarmus, hay algo de homenaje, de paro, de... sobre esta escena. Dice la policía, ¡Alto, alto! Usted es un peligro! Y dice Benigni, ¿un peligro yo? Ustedes que llevan pistola. Un poco con las gafas de sol por la noche. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Claro, tiene mucho... Estas películas estadounidenses, pero tiene mucho sentido que la rueden en Europa, en Italia. Sí, en todo el... Por el glamour de la época, poco antes había rodado la Dolce Vita, y a veces hay escenas que me recuerdan un poco a la Dolce Vita sin tener nada que ver una película con la otra, pero sí por esa Italia de los años 60, con ese glamour, esa especie de decadencia de la aristocracia y de la gente, los americanos, que venían a Europa precisamente a disfrutar de esa Dolce Vita. Y luego también esos vehículos maravillosos de los años 60 por las calles de Roma, por estos pueblos italianos, esos 600 que se ven, esos descapotables. Es que está muy bien cuidada la ambientación, pero no solamente ya en los vehículos, sino en el vestuario, el vestuario es de Aves Saint-Logán, pero es que está muy bien ambitua. No solamente eso, la representación de la princesa y su ambiente y su entorno está hecho con mucho gusto, o sea, con mucho detalle. Y es lo que pasa, lo que dices tú también en el tema de los coches, incluso en los sitios donde se mueven, los salones donde se hacen las fiestas, las casas, están todas como muy medidas y en función del entorno, o sea, en función de que se está moviendo como tú dices, la alta sociedad, o sea, está todo muy bien. Como le ponemos un escalón a Clusó para que se caiga con su traje, como todo eso está bien. Es curioso, porque muy bien medido todo para hacer cosas que son absurdas, porque luego gran parte de cómo actúan los personajes o de lo que está pasando es un absurdo, vamos, es un absurdo porque es una comedia y tiene que ser así, pero quiero decirte que le da más enjunto, ya cuatro, cuanto mejor esté ambientado, más absurda aparecen las cosas, claro. No, no, yo ahí sí que veo que está muy conseguido. Sí, está muy cuidado y mira que hay secuencias extensas, porque en el dormitorio la del dormitorio con todos ahí en medio debajo de la cama, comunicante, con la cama debajo, la ventana, y el colofón que es la caída en la nieve, a mí me parece magnífica esa. El problema que se rompe. Encima, el inspector Clusó toca el violín de una forma horrorosa. Un extradivarius que él mismo se encarga de destrozar. Se encarga de pisar. que lo utiliza para tranquilizar, claro, que no ya que suene como suena, sino espera que tengo el recurso, tú no sabes qué va a pasar, yo te voy a calmar, siempre nos ha dado resultado y de pronto empiezas a escuchar eso. Es que lo más peligroso del mundo es un idiota, claro. qué papelón tiene la mujer, la verdad. De maravilla, le han arreglado el extradivarius, no sé, será algún luthier fantástico que hay allí en el pueblo y se lo ha dejado en un pispás como nuevo, ¿no? No, no, esto es para... estar en Italia, estar en el extradivarius era lo mejor, bueno, ha sido un día para otro, en un ratillo. Y dice, en el pueblo, en Milán, en el pueblo. pensamos que no era un extradivarius que le devuelven. Bueno, debía ser un extra de un tipo que llamaba varios. Yo creo que si el extradivarius hubiera levantado la cabeza y si realmente fuera, habría dicho, pero qué habré cometido yo. Bueno, ¿se ha pedido secuencia o escenas, Chema? Pues, no sé, acabamos de comentar una que a mí me gusta mucho que es esa de las... en la habitación de cruzón o con las salidas y entradas, todo eso tiene una comedia muy divertido. Yo creo que como ejemplo de todo lo que es la película ahí hay como una especie de resumen y por supuesto esa fiesta que hay al final, yo que sé. Cada una tiene su explicación o su justificación dentro de lo que es la película, pero esta yo creo que es como dar un paso más allá y decir, bueno, vamos a juntarlo todo aquí hasta que venga la chiquilla que viene a barrer. No, no hace falta. Sí, sí, sí. Y como la... en el plano está de espaldas para que no descubra. Está todo tan cuidado y tan divertido que he visto desde fuera, claro, como tú lo ves todo y ellos lo ven parcialmente, ¿no? Porque ninguno descubre al otro y se apaña para que no se descubran. Me parece genial cómo está resuelto todo esto. No es capaz de sospechar nada. Bueno, como entra en el baño... Cegado por el amor más absoluto. Entra y sale del baño varias veces como se está bañando con el otro dentro de la bañera. Es que yo creo que te tienes que hacer cruces hasta de cómo es posible que se sepa vestir un tipo así, ¿no? Tal y como está definido, ¿no? El personaje desde el momento de la bola y yo me voy a quedar con otra escena de Peter Sedles que te dice, pues eso, lo estúpido que es, ¿no? que es cuando quiere echar la colcha en la cama, ¿no? Lo de echar la colcha en la cama es que es antológico, Es que no hay nadie que no sea... Esa es la delmasía, va a quedar. Es que se la eche como si fuera el supermano, el zorro, ¿no? Además, te imaginas a la mujer en la cama que no hay ningún plano de ella que yo recuerdo en ningún otro plano viendo, ¿qué estará pensando? Esa es la primera escena de cama que en ningún momento, esto es buenísimo lo de Edwards, en ningún momento te enfoca la cama, te enfoca los pies de la cama, la ventana y los paseos. Sí, sí, sí. Y cada vez que apaga la luz como pac, se ilumina la ventana. Esta queda como la otra. Esta es como se espera pero no hay manera, siempre pasa algo. Es que si estás viendo que va a pasar él, el que va a pasar por ahí delante va a ser él, muchas veces. Por eso está la cámara sin poder. Siempre ahí. Es formidable. Es como un freno de Janeque, ¿no? Con la cámara. Lo mismo Janeque que se me va a pasar, pero esto no tiene la cámara. El vaso de leche, que ya se le ocurre otra cosa para quitárselo encima, mandar el vaso de leche. Tirada a mitad ahí, no había más. Tiene la única leche que había. Menos mal que por lo menos ahí tiene salida. Sí, ahí tiene salida, sí. Carlos. Bueno, yo me voy a quedar con una muy curiosa que no lo hemos comentado, que además yo creo que es un homenaje, que es cuando los dos que van disfrazados de gorila pasan por un sitio y se miran, no sé si recordáis, creo que era en una noche de la época en la ópera de los hermanos Mar, cuando Groucho la famosa escena del espejo. Es que esto es muy similar y también es divertidísimo. Es en su padre canso. Es en su padre canso. Es que en una noche de la ópera la tengo muy olvidada. Me acuerdo de la escena, sí, perdón. Sí, yo creo que en una noche de la ópera. Bueno, pero en la famosa escena del espejo que se asoma uno y el otro también y parecía que era el cielo. Y aquí es la escena esa de los dos goriles, que son los dos fantasmas, digo yo. Es buenísima. Vuelvan a repetir porque no se lo creen. Sí, sí, vuelven otra vez. Mente la mano. Es que de los hermanos Mars no hay nadie tan grande como Peter Sellers. Hasta Peter Sellers, yo creo. ¿Verdad? Los hermanos Mars son de los 30, 40 y hay un vacío allí de muchos años que son comedias pero que no es el personaje. No son los personajes, ¿no? Antes de los Mars hubo otros. Claro, Lisbeth O'Cruz son las ningulumbreras pero es que los ladrones tampoco. Por Dios, que no se quitan la máscara de gorila cuando van en el coche. Qué ridículo todo. Bueno, no habéis comentado los cuetes. Los cuetes. Dice, pero ¿qué clase de vela es esta? El tío ahí en medio. Tiene fuego. Se queda solo, claro. La gente corriendo. Pero, y lo de la cebra también que lo hemos comentado antes. La cebra es genial. Mira que luego hay películas que salen y es una maravilla, ¿no? Que ves un caballo corriendo como en Missing, ¿no? Que no quiero que veas en la cebra. Esa escena de la cebra es la misma que sale de una vaca en Aterriza Como Puedas. No, no, la de los espías. ¿Cómo era la de los espías? Espía Como Puedas. Ah, espía Como Puedas. No. De Omar Sarif de los espías, si ya me acuerdo. Ya sé que... Ya sé que película dices que también hay bañeras y eso. Exactamente. ¿Qué película es? ¿Cómo es? ¿Es de Peter Seller también? No, no, no. Es de esta, del estilo de Aterriza Como Puedas o... Sí, ya sé cuál. De otras cosas anteriores. Se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial y es que sale también, curiosamente, una vaca por dos. No me acababa. Pero de Omar Sarif de los espías y bañeras. Porque realmente hay vacas y va un toro y os podéis imaginar, ¿no? ¿Qué sucede? Pues eso está cogido. Ya, para terminar, recordar que volverían a coincidir Peter Seller y David Niven en Casino Royale. Ah, pero sí, tiene un... Cambiándose los... De Houston, ¿no? De Houston. De Houston y con Woody Allen. De Houston y con Woody Allen. Y Orson Welles. Orson Welles. Esa película es una sinfonía. Sí, sí, sí. Bueno, nos tenemos en fin, en fin, en fin, en fin. Nos vamos... Habrá que volver. Habrá que volver. Con otra pantera rosa, ¿no? Ahora recuerdo, que sea tarde. Top secret. Top secret. Top secret. En aquella. Está mayor o Omar Sarif en esa película. No, no. Top secret. No hace mucho, no hace mucho. No hace mucho, no hace mucho. Murió Omar Sarif, sí. Bueno, pues nos vamos... Aquí dejamos a Peter Sellers como elefante en gacharrería. Aquí en las pantallas. Pero por Dios, que no salga que la arma. Que no venga a plató. Bueno, nos vamos. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. Chao. Gracias por ver el video